¡Segores! ¡La iglesia de la caja! ¡Revelación! ¡Cinco, cuarenta! ¡Soy la válida de la sexuropia! ¡Vizcas! ¡Revena mi vicia! ¡Eso se llama! ¡Solita para el revistado! ¡Jolita repite con otro cuando más te amaba! ¡Dejando mi vida vacía, triste, abandonada! ¡No quisiera nunca, Cholita, que con más te pague! ¡Ese cariño que ahora tienes nunca se te acabe! ¡Y ahora ese santo! ¡Dile que no muero por su amor! ¡Cóngase! ¡Ahora! ¡La botella! ¡Mátala, mátala mis penas! ¡Lloro mi mala suerte! ¡No viví como serte! ¡Maldito no! ¡Me he conocido! ¡Yeah! ¡Feliz seguidos en las redes sociales! ¡Eso se llama! ¡Premelo provincia! ¡Solita! ¡Gosalón! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Señores! ¡Sabía con las manos! ¡Sí! ¡Dicen los señores! ¡Maldito es la hora de verte conocido! ¿Por qué? ¿Por qué abandonaste eso en mi corazón? ¡Si cuándo te amaba! ¡Jolita! Cholita te viste con otro cuando más te amaba Dejando mi vida vacía, triste, abandonada No quisiera nunca, Cholita, que con más te pague Ese cariño que no tiene nunca se te acabe ¡Que te duele ese amor! ¡Siempre se hace mi pobreza! ¡Me la mano se revuelve! ¡Ahora la botella! ¡Mátala mis penas! ¡Lloro! ¡Mi mala suerte! ¡No me vi conocerte! ¡Gente linda de Fakaochi! ¡Chino! ¡Chili! ¡Bordóñez! ¡Falo con el fondo! ¡Sepa Armolejo! ¡Sie! ¡Bordóñez! ¡Milaritos! ¡Ana! ¡Eh! ¡Con la mano se ríen todos! ¡Saluden a la cámara! ¡Estamos en vivo! ¡Saludé! ¡Saludé! ¡Saludé la soltera! ¡Saludé! ¡Saludé! ¡Saludé la soltera! ¡Saldando! ¡Saldando! ¡Saldando los solteros! ¡Saldando! ¡Saldando! ¡Saldando los solteros! ¡Tuy poniendo la garía y todo el Perú! ¡Vence cuando chiquit! ¡Alguien! ¡Si van a las visionores! ¡A seguir a las redes sociales! ¡Que viene mañana vamos a Salve Ogría! ¡Aprimárense! ¡Y el día 31! ¡Estamos en el centro social Pochas! ¡Permánense dentro de las redes sociales! ¡Y hoy las manos al día a todos! ¡Al día! ¡Eso! 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 ¡Tú querías eso! ¡Pumbia! 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 Cuando te conocí, yo me enamoré de ti De tus hermosos labios y tu dulce mirar Cuando te conocí, yo me enamoré de ti Muñequita bonita, yo seré para ti Qué lindo es tu nombre, yo te quiero a ti De tus hermosos, yo te amo a ti Qué lindo es tu nombre, yo te quiero a ti Muñequita bonita, yo seré para ti Eres mi mamita rica y apetadita Mamita bonita, rica y apetadita Mami, para ti, linda canteñita de mi corazón Me enamoraste, ahora no puedo vivir sin ti Te quiero, te amo Cuando te conocí, yo me enamoré de ti De tus hermosos labios y tu dulce mirar Cuando te conocí, yo me enamoré de ti Muñequita bonita, yo seré para ti De tus hermosos labios y tu dulce mirar Eso, eso, eso Vamos a la cara como vizca Escúchame amor, chiquita Qué lindo es tu nombre, yo te quiero a ti Qué dulce son tus besos, yo te amo a ti Qué lindo es tu nombre, yo te quiero a ti Muñequita bonita, yo seré para ti Tu ibas mi mamita rica y apetadita Mamita rica y apetadita ¿Dónde está la nena mala? ¿Dónde? ¿Dónde está la nena que se porta mal? ¿Dónde está la nena mala? ¿Dónde? Esa noche vamos a hacer cham, cham, cham Esa noche vamos a hacer cham, cham Esa noche vamos a hacer cham, cham Esa noche vamos a hacer cham, cham Atención a mis amigos de las redes sociales La gente que se ha conectado a todo, bueno chiri El día 31 en el Centro Social Cochaz, no te lo pierdas A bailar en usar una sesucumbia en todo el Perú Vamos a bailar en usar la noche de Halloween 31 Y ahora ¿Tú querías sesucumbia? Presuma 540 Sobre la marca de la sesucumbia La manzalía Eso, eso, eso ¡Ey el billar! ¡Ey el billar! ¡Señor, señor! ¿Dónde está la mancha más alegre? Con la chena todo salida, todo salude, salude Con la mano bienalía, maravilla Eso, eso, eso Y seguimos y por el vecino propio Y tiraciones propias Hola, mi joven es eterno, el perador Chucho, por siempre y para siempre Por siempre y para el señor En Uruguay ¡Miraritos Orrelles! ¡Ahí! ¡Chale! Señoras y señores Y ahora ¡Señor, señor, 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 señor! ¡Sí! ¡Lorazos! ¡Ven arriba! ¡Sí! ¡Vamos Lucitoria! 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 Su obra la brilla con el celo Para Alex con el celo Gracias a ti Y le vamos a rir Su obra la brilla Y otra vez De la vida Se piensa Su obra la brilla Su obra la brilla Su obra la brilla Solano Para César Para Magani Para la brilla Solano Claro ¿Dónde están los sitios de revelación 540? Levánteme las manos todos Arriba, ríganos Gózalo Y otra vez En el día 21 Aceleramos Noche de Jaro Y Centro Social Cochas Si viene conmigo a Santista En el día 21 Océanes Los Santistas en Perú Los Pireca Y la página es en su momento De revelación 540 Para mis amigos De la Unión de Producción Es ¿Dónde está la mancha más a leve? ¡Vuera! ¡A don Salía! ¡Pesan! 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 ¡Marina Coma! ¡Marina Coma! ¡Será un side ladder! ¡Vamos! ¡Winley de la Cruz! ¡Cinco esquinas! ¡Oraquílo! ¡Vuela! ¡Cuando de la casa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Marina Coma! ¡Vamos, Marina Coma! ¡Vamos! ¡A 0! ¡A ¿Sí! ¡A' ¿Sí! ¡Vamos! D Música Si te respiras Música Siete mil sexos, un día bueno chile Música 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 Si eres tú, tú, tú Música Música Mañana mismo yo me voy sin saber dónde, toda la culpa la tienes tú, ya no soporto tomar Música 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 Y cuando vayas Cholita al cementerio querido Y me halles en una tumba, no vengas por mí a llorar En vida hubiera querido que llores por mi cariño De muerto ya para qué, de muerto ya para qué Ahí todo se ha de quedar ¡Qué sabrosura! ¡Solera su grito! ¡Solera su grito! ¡Solera su grito! ¡Revelación 5.40!